Ahora todos nosotros somos la comunidad del más alto. Por lo tanto, cada uno de ustedes es dueño de casa también. Toda la energía disponible para la vida viene del sol. Las plantas verdes captan y acumulan. ¡Oh! 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 de bordes, no de exclusión sino de intercambio, cerrados y abiertos a flujos constantes. ¡Gracias! Música Música Nada es estátero. Nunca hay clima. La naturaleza es caótica y estable, fluctuando constantemente. Todos dan simbiosis. Música 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 La vida existe dentro de redes, dentro de redes, dentro de redes. Desde la molécula, célula, organismo, hasta el universo entero. Todo está interconectado. Música ¿Qué te pareció la actividad? Me pareció una maravilla. Una forma de alegrarme con vosotros y de expresarme que no te lo puedes ni imaginar. Aprendí que de los bordes podemos sacar mucha energía, que no son solamente límites. Bueno, conocí los seis conceptos y me gustó mucho el tema de la resiliencia y de que todos somos uno, todos estamos unidos y en el fondo todos estamos interconectados, desde nuestras células hasta el universo. Música Las relaciones, la fuerza que hacemos entre todos unidos, conformando algo mucho mayor. Música Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!